Música Decían que a robar venían Ellos fueron los robados Confiando en el caballón Hasta la bola otorgaron No pensaron los tumbarán Un cuaco de Colorado Música Desde Las Vegas, Nevada Los vientos traen un corrido De un carrerón de caballos Muy ligeros y muy finos Un evento de prestigio En los Estados Unidos Música 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 Esta cuadrada Música 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 Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Música Música Es un oscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no se quien es su padre Pero se que no es corriente Música 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 Ay en Yuma Colorado Por primera vez ganó Música 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 Corriendo en una cuarteta De lo fino lo mejor Los dueños de una prietita Daban peso por tostón Música Música Administrando sus fuerzas Administrando sus fuerzas El cadete demostró Música Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Música